Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Ya tengo aquí mi mandito otra vez, así que vamos para allá. Vamos a ver si me acostumbro al mando. Y vamos con esta parte de la historia que parece que nos va a tocar enfrentarnos a Soge. Que se ha vuelto un poco loquita, ¿no? Soge, la chica guay. Cafetería. A ver. Aquí es donde está Soge, la chica guay. Etu, primate, ven a sentarte. Estás un poco subidita, ¿eh, amiga? Estás un poco subidita, me parece a mí. Antes de sentarnos. A ver, vamos a sentarnos. Cada vez que veo a alguien con menos suerte que yo, mi tierno corazón empieza a sangrar y con vosotros me está dando un infarto de miocardio. Oye, gorila, ¿cuál crees que es tu causa de patetismo? Se está pasando la Soge, ¿eh? ¿Por qué es tu... ¿Tan repelente? Cierto, porque no has... Cierto, pero no has acertado. ¿Y tú, chimpancé? Pero qué gracidita, ¿no? La tía. Eh, ¿por qué soy Susaina? ¿Quién no es una Susaina en el mundo excepto yo? Pero tampoco has acertado. ¿Qué tienen en común esas personas ilustres? ¿Grandes logros pasan con talentos excepcionales? Malprimate. La respuesta es que son populares. ¿Acaso tenían cerebros o conocimientos mayores que faltaban? ¿Acaso resolvieron ellos la ecuación de 17 orden de luna a los 11 años? No me hagáis reír. Eran populares. Y se valían de otras personas para lograr cosas. He aprendido una lección aquí, en la escuela. No era mi culpa que no tuviera colegas en la escuela. Simplemente no comprendí la importancia de ser popular. La Virgen María. Esta chica se le ha ido un poco la cabeza, me parece a mí. Os daré una oportunidad también. Perdedores. Adoradme y obedecerme. Os convertir en celebridades con mi popularidad. ¿Queréis ser populares, no? Ah, capitán, mi capitán. Esta es la peli... Ay, no me acuerdo. Es de Robin Williams. Buscadme en la central de celebridades en la cafetería. Os estaré esperando. Primates. Primero de todo, nosotros vamos por el lado contrario. Vale, y aquí abajo. Esto nada. Aquí nada, aquí nada. Tiene algo de pinta de que aquí... Me estoy dejando un algo, ¿eh? Tiene pinta, porque si no... No puedo sentarme. Por aquí hay otro pasillo. A ver. A ver, cógenla. Y nos llevamos a esta. A ver. Nos tenemos que llevar esta. ¿Nos sigue? Sí. Sí. Algo tengo que hacer con estos. A ver. Este señor... No puedo hablar con él. Me he enamorado. Vale, tengo que traer... Esto. No sé si me tienen que seguir o no me tienen que seguir, la verdad. Atraviesan paredes y todo esto. Lo único que sé es que... Me atrae gente. Vamos en procesión. Vamos a llevarnos todos. Vamos. Tum, turun, tum, tum, tum. Y algo tengo que hacer para... Tal. Tendré... Necesito una antorcha. A ver, dale. Hay que probarla. Simplemente el soje detesta a los idiotas. Gorilas. Llegan tarde de sentarse. Y no me podré ir. No me podré ir. Vamos a ver. Vamos a ver. La prueba se cierta en todas las preguntas. De tres a pruebas. A ver, a ver. La prueba comienza ahora. Soje inventó un arma con sus propias manos para salvar la escuela de magia. Cierto. El operador de energía de materialización de almas. El generador de campo de materialización y el materialización... De manifestación de espíritus. Yo creo que es el generador. ¿Cuál es la revista favorita? El Magic Times. ¿Cuántos panes ha comido Soje en su vida? Oh, mamá. La prueba ha terminado. Entregadme las hojas. Vale. Error. Todos suspensos. Miluas. ¿Habéis pasado? ¿En serio? Falle de B1. Y esto ya se nos desbloquea. Vale, necesito el otro cartel. Generador. Magic Times. Y vamos a decir la del medio. Oh, pues es la otra. ¿Te apruebas del examen de casualidad? Generador. Magic Times. Y la primera. ¿Texera? ¿Faby? ¡Lavi! Generador. Magic. 4.000 la vi 1.62 que lo vimos antes sabía que sabrías todas esas respuestas ¡Ese loquita! ¿Y aquí me he dejado algo? No ¡Ah, sí que me he dejado! Mirad, dos No hay nada, ¿no? Vamos a coger el cartel de aquí ¡Tum, tum, tum! ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¡Oh, capitán! Eh, su yogur helado, mitad chocolate, mitad vainilla, cada uno a los lados sin mezclarse Por supuesto Pero si es una batalla de agua Media cucharadita de confetis De colores, no de chocolate Dos cerezas Una encima de otra en el fondo Sin los tallos La de arriba sí, no me había fijado en la del fondo Tengo que repetir cada detalle de mi pedido cada vez ¡Oh, mamá! Se la han cargado ¡Qué subidita está la soja, ¿no? Ah, hola, primates Estoy ocupada de cosas de famosos ¿Invasores? Solo importa una cosa Popularidad Ser la más popular de la escuela No tengo tiempo para primar ¿Tú? ¿Tus puntos? ¿Me vas a entregar eso a mí, cierto? ¿Por qué? Era feliz siendo una celebridad ¿Por qué queréis arrebatarme eso? ¿Qué? ¿Zojea perdido? Patética Magitón Magitón Gloriela, ¿qué tal mis insultos? Tum, tum, turun, tum ¡No os vayáis! ¡Amadme! ¡Amadme! Así sí Todo es culpa del cristal invasor Recuperaréis Los sentidos ¿Cuán? ¡Oh! No está Un momento Tú no te has contaminado Para nada ¿De qué estás hablando? Por un momento ¿Por qué no dice si va Material peligroso? Entonces Tú sabías exactamente lo que hacías Todo es culpa tuya Ahora la única forma de recuperar mi popularidad Es vencer A la presidenta de la clase En marcha Para volver a ser popular Vale, pero No, 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 no Me faltan Moneditas Me faltan Moneditas Me falta Este trozo astral Y otro trozo astral más Oye Ahí hay gente Que he dejado yo antes Pero las moneditas ¿Dónde pueden estar, tío? ¿Alguno tengo que llevarles a estos? Porque si no Tu no ¿Vale? No ¿Vale? No 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 Te Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Es que tampoco veo mucha lógica de llevarme a todos estos arriba a la cafetería. A ver, en esta sala falta algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. Tendré que volver a hacer el examen para que se me desbloquee algo. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí está vale, hechito tum 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 hechito que tal chet que tal el compañero no voy a estar mucho más compañero chet no voy a poder estar mucho más porque tengo que comer y trabajar así que voy a pasarme esta fase me voy a hacer la comida como y me voy a poner a trabajar Marina la presidenta de clase tum 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 aquí abajo nada wow te damos la bienvenida te damos la bienvenida estos no dicen nada que buena bienvenida me dais, ¿no? pienso si quizá desde el principio otra vez por ahí no puedo pasar a ver, vamos por si acaso hay algún algo aquí escondido nada vamos hacia la derecha estos periodistas me están masacrando no gracias por apaciguar la sala hacerte esta cosa y muévete, ¿no? lo suyo sería que te movieses para poder pasar por ahí amiguinho vamos a entrar aquí nos metemos por aquí vale, tendré que saltar en algún momento por algún lado que me lleva hasta ahí como por ejemplo tal que aquí y ahora hay que ir sin que me pille el salto como van a dar unos saltitos vale, por ahora completado todo el 100% y esta mujercita ¿qué estás intentando hacer en nuestro lugar solemne? tienes que ver pero pero a ver vamos a ver porque no puedo es medio centímetro ah, que hora viene esta hay 36 en la lista de espera canceleras todas como dice que pasen esos sí señora vale pues pasemos mascota del consejo estudiantil vale tendré que tirársela a la señora esta para que salte y me deje coger ese trozo astral o qué vale vale aquí nos enfrentamos a la jefa a la señorita presidencia Armando jaleo entrepronera cita ¿qué es lo que quieres? fortuna fama quiero ganarte ¿cuál es tu plan con los cristales? ¿cuál es tu plan? vamos a preguntar ahí ¿qué tanto sabes sobre los cristales? pensé que eras una rata escandalosa pero es otra historia si tienes algo que ver con los cristales voy a confiscar voy a confiscar no has escuchado vale si no vas a decirme qué tramas con te haré cantar con esta honorable espada de Adela será fácil de vencer ¿no? porque nivel 40 tu manejo de la espada ¿de verdad eres estudiante? pues no soy guardián Cindy te dije que liberaras mi agenda jejeje mea culpa señora presidenta pero conseguiré un montón de cristales por esto eres un adicta venga venga toma solo este y nosotros recogeramos esos cristales principiante no he cogido todo no he conseguido todo o si conseguí todas las estrellas y todas las conseguí todo a ver voy a entrar un momento ah si conseguí todo vale que tengo aquí recibimos esto y vamos a ver esto rapidito vale 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 que esto claro no estoy al nivel no estoy al nivel que tengo normalmente genie estamos en apuros concéntrate jiji presidenta informame los adictos están destruyéndolo todo la escuela está a ritmo entendido evacuaros no puedo obedecer esa orden no importa no puedo simplemente irte tú señora marina déjame esto a nosotros parece que los sectores han propagado por el auditorio usted debería irse vale entendido no no hay nada aquí que pueda había cositas un par de estos no ni no ni 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 Necesito algo para curarme, tío Vale, esto es todo No puedo ir por ahí Tú eres la que distribuía los cristales Rottie Señora Presidente, que aburrimiento Y lentitud ¿Cuán bonito es este sitio? ¿No te parece? ¿Qué ha pasado con el ridículo? Con su ridículo lema de paz e igualdad La revolución implica la destrucción de lo obsoleto ¡Ay! Vuestro sistema tiránico y opresor ha acabado hoy El cuarteto de la élite ha caído Después de que me apropie los puntos de popularidad de la cara nueva tonta Voy a restablecer el orden en esta escuela bajo mi tutela Y convertiré en una utopía todos los perfectos iguales ¡Qué risa! ¡Qué risa! Una utopía en la que todos se nutren en la igualdad definida por la autoridad Esa es tu idea de utopía Kai, el Audad, Ginny y Anderson han entretenido incontables estudiantes Cada uno celebra dos tu camino ¿Qué has hecho tú para ganar la tuya? ¿No has hecho más que jimotear y quejarte? Los puntos no significan nada sin esos esfuerzos ¿Crees que alguien va a seguirte solo porque tienes esos puntos? Lo harán, los obligaré Seamos sinceros A ti no te importa la igualdad ¿A que no? ¿Tú solo quieres ser popular? Furcia He cambiado de parecer Te iba a nombrar mi doncella privada en mi utopía Pero me temo que tendré que hacerte pedazos aquí mismo Marina Rotié con sobredosis de cristales Pensé que me iba a costar más, la verdad No te voy a engañar ¡Me puedo ir! ¡Oye! ¡Eres de la guardia! ¡Levanta! ¡Todo ha terminado! Siento decirte que he revisado tus ficheros de la guardia con esa cara simplona Pero eso explica tu destreza con la espada de hace un rato Rotié era la fueta del cristal invasor Su plan era derrocar a la élite y fingir la escuela con tu ayuda Pero la guié hasta la culpable Así que la escuela ha sido destruida pero este lugar resurgirá de nuevo muy pronto Con todos esos problemas va Con todos esos problemas va Esto me lo salto que ahora mismo tengo prisa Jueguito de rol ya veo desde su orden de travesía De verdad hacerse estudiante ¿Estabas además de incógnito? Hace tiempo fui un honorable almirante Hasta esos invasores se llevaron todo Guardia si tú pudieras continuar Nos volveremos a encontrar en el campo de batalla mutua Genialítico Vamos a estar esperando con ansias Vale Gemas gratis Continuar el puzzle Venga Y se abre el desafío Vale, vale, vale Lo voy a dejar por aquí Ahora mismo Me falta simplemente esto Y ya está Vale De la historia no me falta nada, ¿no? Esto lo completé todo Yo creo que sí ¿No? De la... Me falta una misión Cuatro subfases Vale, será tal Vale Ok, ok, ok Ah Galletas de la verdad Me faltan Bueno Hasta aquí Hay que desbloquear una nueva historia Pero primero hay que hacer el desafío, ¿no? Tengo que hacer los desafíos y después la historia Entiendo Una nueva historia Vale Historia corta Tengo que esto Que es un... Otra historia corta Vale, 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 vale Ok Perfecto Yo voy a dejar farmeando esto Aquí en automático Y nada, chicos Lo dejo por aquí Muchas gracias, Chet Por pasarte Un placer tenerte Y gracias por... Por tus guías Se agradecen el alma Un placer Un placer Un placer Un placer Vamos a ponerlo